Desde la nueve de la mañana de este martes, habitante de varios sectores del municipio de Sumo Bolívar mantiene encerrada la avenida intercomunal a la altura de la carretera G del sector Chihuahua, para proteger por la situación de inundaciones que presentan sus viviendas. Desde la semana pasada, cuando se desbordó parte del caño que recorre la zona y donde caen las aguas fervidas y de drenaje de toda la entidad, la toma ha producido inconvenientes en los conductores, quienes por más de dos horas esperan a que se abra la carretera. En el sitio se encuentran, se personaron funcionarios de la Guardia Nacional para tratar de disuadir a los protestantes y lograr el restablecimiento de la circulación vehicular. Yo espero que para dos de la tarde se produzca una reunión entre los entes competentes para proteger la situación y lograr un acuerdo para levantar la torre. Gracias. 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 Gracias.